La peli comienza mostrándonos a Vada durmiéndose en el baño. Su hermana Amelia la hizo despertar y ella continuó con su rutina mañanera. Después se fue con su amigo Nick a la escuela. En el camino se detuvieron a comprar el desayuno y siguieron cantando una canción de rap. De alguna forma no llegaron tarde. En el aula la chica era la que más ponía atención a lo que decía la profesora. Ese rato su hermana le pidió que la llame de urgencia, así que salió para saber qué le pasaba. En fin, tuvo su primer periodo. Vada la molestó un segundo y luego le preguntó si tenía todo lo necesario. Amelia le respondió que sí. Se desearon buena suerte, se dijeron que se amaban y la protagonista ingresó al tocador, en donde vio a Mia Reed, la más famosa del colegio. De inmediato se lo contó a su amigo y este le dijo que le pida una selfie para que se vuelva popular. Ella se estaba arreglando pues de ese día les iban a hacer unas fotos por Halloween o algo así. Ahí Vada le reveló que no necesitaba tanto maquillaje. De pronto sonaron unos disparos y se escondieron en un retrete llenas de terror, escuchando cómo mataban a los estudiantes. Ese momento Vada intentó tranquilizarse. Al no oír nada pensaron que todo se acabó. Un chico entró al baño y les dijo que no era el asesino. Las chicas le dijeron que se una a ellas y este les reveló que mataron a su hermano. Luego escucharon a los policías ingresar a la escuela y neutralizaron al culpable. Tras de eso Vada entró en depresión y no quería hacer nada. Amelia ingresó a su cuarto para animarla, pero mejor la dejó descansar. De un momento a otro perdió el brillo de su ser y toda la buena vibra que irradiaba. Su hermana le contó que el killer la seguía en Instagram y al parecer tenía planeado matarla. Por suerte se salvó. Sus padres, llenos de tristeza, no sabían qué hacer. Vada les comentó que necesitaba estar a solas. En la cama recibió un follow en IG de Mia Reed y la protagonista la siguió de vuelta. Luego le escribió al WhatsApp para preguntarle cómo estaba. Ella le contestó que mejor. Ahí quisieron saber si Quinton, el que se les unió, estaba bien pero no tenían su número, ya que su hermano sí se murió. Las dos no pudieron ir a la vigilia organizada por los padres de familia porque estaban destrozadas. Además, los papás de Mia se encontraban de viaje en Japón y ella tenía terror de salir de su cuarto, por lo que Vada la invitó a su casa si necesitaba algo. En la mañana la chica se despertó aterrada por un sueño que tuvo. Llena de sudor tuvo que cambiarse la camiseta. Después salió con su mamá quien le preguntó cómo se sentía. Vada le contestó que bien. Nick le contó que en su aula intentaron hacer silencio para que no los maten. Así sobrevivieron con sus compañeros. Su amiga le preguntó por qué ese men lo hizo, pero no lo sabían. En eso Vada veía las coreografías de Mia, la super influencer que salía en los videos de Sia. Luego le avisó a su mamá que se iba donde Nick. Una mentirilla se dirigió donde su nueva amiga que le mandó un mensaje para verse. Ella la hizo pasar a su casa y le ofreció algo de tomar. Vada le dijo que el interior estaba de lujo. La rubia le comentó que sus padres eran artistas. Merlina le dijo que era una persona totalmente diferente cuando bailaba y en la vida real. Ella respondió que podía ponerse en varios modos. Vada le hizo saber que el funeral del hermano de Quinton era al otro día. Mia propuso ir juntas para acompañar a su compañero. Luego su invitada le preguntó si estaba teniendo pesadillas. La dueña de casa le comentó que ni siquiera podía dormir. Tras eso fueron a la iglesia en donde se encontraron con el bro y les agradeció por haber venido. Vada de a poco retomaba su vida. Aún así no dejaba de pensar en lo que sucedió. En la mañana Amelia la invitó a comer algo en Starbucks. Su hermana mayor le dijo que no tenía ganas, por lo que la pequeña se retiró. De nuevo las amigas se reunieron para ver una película. Pidieron comida china por teléfono y hablaron de los padres de Mia que la pasaban viajando por todo el mundo por trabajo. Como sabían que no era fiestera le dieron la confianza de quedarse sola en casa. Ella le dijo que iba a bailar todos los días. Los viejos de Vada también eran chéveres pero se preocupaban mucho por sus hijas. Como ya era tarde quiso regresar a su casa pero la rubia le pidió que se quede hasta que pueda quedarse dormida. Ella así lo hizo. Luego se disculpó con Nick por no haber ido a la marcha y le contó que se quedó con la famosa. El bro se sorprendió de escuchar eso. Después hicieron un debate de por qué un niño de 16 años tenía acceso a comprar armas. Esa noche Vada sufrió de otra pesadilla. Ya habían pasado dos semanas. Su madre entró a su cuarto para decirle que no iban a dejar de apoyarla. Después la enviaron a hacer terapia con la psicóloga Ana. Esta le hizo una serie de preguntas de si era normal que se sintiera tan cansada tras el tiroteo. Ella le contestó que dormía 14 horas seguidas en el día y desperdiciaba el tiempo del señor viendo la nueva temporada de las Kardashians. Ana la motivó a que le cuente algo del incidente que no se lo había dicho a nadie. Vada le comentó que era alguien que podía superar ese suceso por su propia cuenta así que no necesitaba tanta ayuda. La terapeuta le aconsejó que empiece a demostrar sus emociones para que pueda sanar de verdad. La chica no quería dejar esa capa de fortaleza y tuvo que escribir cómo se sentía para la próxima sesión. Luego le reclamó a su mamá por haberla obligado a hacer eso cuando estaba perfectamente bien. No lo sé Rick, se hacía la dura sin necesidad. En casa Quinton la contactó para agradecerle por haber ido al funeral de su hermano. Ella le preguntó cómo estaba. Él le dijo que bien y la chica le propuso salir a comer algo. Bueno, se lo veía destruido así que Vada le ofreció un abrazo de apoyo. Luego vio a Nick en la tele junto a Mía de cómo debían cambiar las leyes para adquirir armamento y eso. Cosa que nunca sucederá, sigamos. Las amigas continuaron llevándose bien. La bailarina empezó a enseñarle cómo moverse para que esté a la onda. En eso se prepararon un cigarrillo espacial. Vada no había probado uno antes y en poco tiempo se puso a hablar incoherencias de forma frenética. A la experimentada le agarró el viaje de forma calmada. A la final la señorita Adams dijo que odiaba esa hierba. Su mamá quiso motivarla a que regrese a la escuela para que no se atrase tanto. Ella le dijo que no pasaría nada. La verdad es que mientras más tiempo se quedara en casa más difícil se le haría volver y recuperar esa chispa. Vada le confesó que Amelia tuvo su periodo y se fue. En la noche mía le contó que sus padres le permitieron que reciba educación en línea el tiempo que deseara. Al siguiente día la chica tomó la decisión de ir a la escuela y atender a las aburridas clases. Ahí pidió permiso para ir al baño, pero no pudo ingresar por todo lo que le hacía recordar. Así que tuvo que aguantarse las ganas de orinar. A la salida sufrió un pequeño accidente con sus pantalones. Ella no pudo creerlo y se regresó a casa como pudo. En tanto Amelia hablaba sin parar de lo bien que la pasaba en su escuela. Vada les contó a sus padres que le fue normal y que todos estaban tratando de superar lo que pasó. En la mañana le preguntó a Omen si vendía verde. Así la chica disfrutó de las clases sin escuchar ni una sola palabra de la profesora. Estaba en otro mundo. Su compañera pensó que estaba loca, pero no era eso. Se encontraba en un trance que no podemos entender, solo apreciar. Ni modo, se le reventó un bolígrafo y se manchó la boca de tinta. Vada pidió permiso para ir al baño. Al salir del aula caminó en cámara lenta. Ese momento le escribió a Nick para que le ayude a bajar esas trampas mortales, que eran las escaleras. Se le pasó un poco la mano y pensó que eran unas resbaladillas súper divertidas. Nick no entendió que se había metido y la llevó a otro lado antes de que alguien la descubra. En casa Amelia le preguntó por qué tenía la boca azul. Ella le contó lo que le pasó y la jovencita empezó a entender en qué pasos andaba la volada. En su cuarto, Quinton la video llamó para contarle que le había enviado un spam de emojis muy graciosos. Vada no recordaba en qué momento lo hizo y lo invitó a ver un bodrio en su casa. Él le avisó que iba a llevar un ácido bien loco. Las chicas alistaron una comida hasta que su amigo llegó y vieron una película muy triste de unos pulgosos. Amelia les preguntó qué slime querían, el azul o rojo. Vada no soportaba a la amistosa de su hermana y se puso a conversar con Quinton. De la nada, este le comentó que debía irse a su casa pues algo pasó con su familia. Merlina se entristeció de que se tenga que retirar tan pronto pero igual entendió la situación que estaba atravesando. Tras eso fue a la cocina y vio a su mamá y hermana divirtiéndose mucho. Eso la hizo enojar pues se sentía ignorada. Esa vez se puso un labial y Amelia lo notó en un parpadeo. Vada fingió demencia y le avisó que se iba con Nick. Otra mentira se fue a la casa de Mia a su sauna a volar otro rato y hablar incoherencias. Ahí las dos dijeron que se agradaba mucho. Vada le preguntó a Mia si había tenido relaciones. Ella le contestó que no. La chica no le creyó y le dijo que tenía una reputación de ser bien loca, cosa que no era cierto y se disculpó por asumir. Luego le confesó que tampoco había estado con ningún chico. Quería esperar a la universidad. La rubia le dijo que iba a esperar hasta enamorarse a fondo. Buen trip. Un like por la forma en cómo se estaban olvidando del tiroteo que vivieron. Vada le pidió que diga algo que no se le había dicho a nadie antes. Ella no podía confesarlo y mejor se lo demostró como este men. Otro like me agradan y ellas se agradaban demasiado por lo que vemos. En la mañana la chica se retiró de la casa de su amiga, vomitó en el camino para desintoxicarse un poco y regresó a su hogar en donde nadie la quería supuestamente. Sus padres la regañaron por mentirosa. Nick los llamó y les dijo que su hija no estaba con él. Vada se disculpó y luego les pidió que no la molesten. No estaba teniendo relaciones con nadie. Su mamá le insistió en que le diga la verdad. Ella lo hizo, se quedó donde Mia y se emborrachó. A pesar de que no le gustaba el alcohol, la rubia no sabía quién era Mia. Tras eso se fue donde Nick a disculparse por hacerlo preocupar. Él la regañó por no reportarse en toda la noche. Estaba enojado porque su amiga ya no se hacía responsable de nada y estaba yendo por mal camino. Vada se retiró más enfadada porque nadie la comprendía. Quinton sí lo hacía y le comentó que todos estaban bajo mucha presión. Ella quiso saber cómo era su hermano que perdió. Él le contó que era un chico callado pero muy inteligente y gracioso. Sabía cosas que iban a pasar con tan solo verlas. Luego le confesó que todavía lo sentía en su interior y lo ayudaba a ser fuerte. Quinton se alegró de que le haya preguntado eso, pues todos pensaban que se la pasaba llorando. De la nada Vada lo besó porque andaba en una racha imparable. El bro la detuvo ya que no sabía si tenía cabeza para eso. La chica se retiró disculpándose un millón de veces. Mia le preguntó si estaba enojada con ella. Vada no le contestó y se fue a su casa a intentar entender su terrible adolescencia. Amelia le dijo que no podía dormir y se acostó a su lado. En eso le confesó que tenía miedo de que un pistolero llegara a su escuela y se disculpó por casi haber hecho que la maten con ese mensaje de que tuvo su periodo y la hizo salir del aula. Vada le dijo que no fue su culpa. Amelia le preguntó entonces por qué estaba siempre enojada con ella. Ya no le hablaba ni nada. Merlina le pidió disculpas por comportarse así y le confesó lo que vivió en el baño junto a Mia. En ese momento solo pensó en su hermanita y por eso le envió un mensaje de que la amaba mientras escuchaba los disparos porque era su persona favorita en el mundo. Eso si era terapia. Dejar que los sentimientos salgan. En la mañana se fue con su padre a otro lado a reflexionar sobre la caída del bitcoin. Bueno no, ella le dijo que no sabía lo que le estaba pasando. Se sentía vacía. Carlos le comentó que era normal estar así tras lo que vivió y la motivó a que grite a los cuatro vientos la palabra con F porque la vida era complicada. Así ella mandó al diablo al asesino y de que tenía miedo de ir a la escuela. El viejo estaba aterrado de llevarla a que estudie también, pero soltar esas confesiones los hizo sentir mejor. A continuación fue a ver a su amiga mía ya que no le había contestado su mensaje en varios días. En la casa no la encontró por ningún lado. Tal vez ya se murió, pero no seamos tan pesimistas. De pronto la encontró en el sauna inconsciente sin saber qué le pasó. Solo estaba un poco borracha. En poco tiempo se recuperó porque la juventud es una droga bien fuerte. La rubia le preguntó lo mismo. Bada le contestó que no y que no se arrepentía de haberlo hecho. Solo tenía miedo de perder su amistad. Mía también y volvieron a estar bien. Ella le contó que regresaría a bailar al otro día. Ya no podía vivir con miedo. Tras eso tuvo otra sesión con Ana. La chica le contó que ya estaba mucho mejor, aunque todavía le daba miedo ir a la escuela. Además no entendía cómo Nick era tan fuerte y pudo seguir adelante como si nada. En verdad lo extrañaba mucho. Ana le preguntó cómo se sentía. Ella le confesó furiosa con ese asesino que arruinó tantas vidas en tan poco tiempo. Le daba una gran pena que muchos hayan muerto y ella siguiera en este mundo cruel. Todos debían estar vivos. En casa le dio un abrazo a su mamá y le pidió perdón. En serio la amaba y prometió ser más honesta. Así que le confesó que sí tuvo relaciones, pero no con una persona que imaginó. La rubia muy impactada le agradeció por darle la confianza. Antes de irse, Bada le dijo que lo hizo con una chica, así que no se preocupe. No se iba a quedar embarazada. Mucho por procesar para su vieja. Al otro día chateó con Mía para saber cómo le estaba yendo en el baile. Esta le contestó que de lujo y dijeron que se verían al rato. De pronto recibió una notificación de que mataron a 12 estudiantes en un tiroteo en Ohio. Pan de cada día en Gringolandia. Otra vez Bada volvió a ponerse mal y recordó lo que le pasó. Ni modo, a superar el trauma de nuevo. Fin. Así termina The Fallout. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros vídeos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no, hay tabla. ¡Suscríbete al canal!